¿Cuál es el valor numérico de la probabilidad? ¿Para que x sea menor o igual que 3? Lo primero que tenemos que pensar, tenemos una incógnita. 2m, 3m, 4m, 2m, m. Y yo sé que por el resultado de probabilidad, la suma de todos esos valores tiene que ser 1. Entonces vamos a decir, vamos a sumar 2m más 3m más 4m más 2m más m. Y eso lo vamos a igualar a 1. Con eso vamos a obtener el valor de m que necesitamos. Entonces decimos, 3 más 2 son 5, más 4 son 9, 10 son 11, 12m. 12m es igual a 1. Si multiplicamos por 1 partido por 12, obtenemos el valor de 1 partido por 12, que es el valor de m. Ya sabemos que m es 1 partido por 12. Me pide la probabilidad para los x menores o iguales que 3. O sea, me pide la probabilidad para los x es igual a 3, más la probabilidad para los x iguales que 2, y más la probabilidad para los x iguales que 1. La probabilidad para 3 es 4m, o sea, es 4 por 1 partido por 12. La probabilidad para 2 es 3m, o sea, es 3 por 1 partido por 12. Y la probabilidad para 1 es 2m, o sea, es 2 por 1 partido por 12. 4 partido por 12, más 3 partido por 12, más 2 partido por 12. Si sumamos, 4 más 6 son 7, más 2 son 9 partido por 12. Podemos hacer la certificación. 9 dividido 3, 3, y 12 dividido 3, 4. Mi resultado es 3 cuartos. Por lo tanto, la probabilidad que x sea menor o igual que 3, va a ser igual a 3 cuartos. Ahí tenemos la respuesta. Ese es el resultado de la probabilidad. Por lo tanto, es la alternativa B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!